Creo que ella tenga, que Sofía tenga que pedir disculpas. Si ella quiere, y si ella siente que como amiga de ella le nace pedir, lo hará. Si ella siente que se puede estar dañando con ese comentario una persona que trabajó con ella, que se ayudaron mutuamente, ella lo hace. Pero detener es como una obligación. Y a la gente no se lo obliga a pedir disculpas cuando creen que en realidad no han hecho nada malo. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con la señora Ríos en que, obvio, primero lanzas la piedra, porque vamos a ser sinceros, quizás no le dolió a Samantha, quizás no le dolió a Carolina, quizás no le dolió a Carolina, quizás no le dolió a... Este tema está cambiante, por supuesto que sí. Pero recordemos que en este programa tenemos a alguien que le encanta hablar de este tema y que en el tema de sexualidad es muy abierta. A trazo de la guerra. ¿Yo qué tengo que ver ahí? ¿El sexología? ¿Usted es la maestra? Yo solo me voy a referir al tema en lo siguiente. Yo sí me he besado a un negro. No. No, no, no. Un cobradito por atrás, donde no pega, no puedo hablar mucho, porque sí, porque nos cortan. Donde no pega al sol, al hombre. No sé, pero yo, el negro sí besa rico y yo me he besado a un negro rico. ¿En algún momento he vivido la experiencia? Mira, yo te voy a decir algo. Ni soy solapada, es más, he dicho siempre que me encanta el sexo. Oiga, su mamita y su papito pueden estar... Sí, pero mi papita y mi papita no me pueden cortar que me encanta el sexo. Yo no puedo decir, siempre me he dicho, adoro el sexo. Creo que es una parte muy buena. Hay personas que son frígidas que les pueden servir todo. Pero una cosa es que yo diga abiertamente que me gusta y disfruto el sexo, a que yo cuente detalles íntimos que son solo míos. Entonces, de ahí a allá, del tema, soy muy respetuosa. No soy curuchupa. Con respeto, a mí me huele la imaginación con usted, porque si yo la veo así abierta en pilares, no me la imagino a usted en otras cosas. Madre. Dios. Ahora sí, cámbiame de puesto. Adiós. Adiós.